¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir con episodios Subbasa, Captain Shubasa, semifinales del campeonato nacional. Vamos a jugar contra el Furano y en el final seguro que tenemos el enfrentamiento contra Mar Lender. Vamos a ver qué tal se nos da este partidillo, la semifinal. Ya os digo, los partidos parecen fáciles, pero no está siendo fácil. Sexto día del torneo, solo quedan 4 de los 47 equipos que comenzaron el campeonato. En representación de Shizouka y compitiendo por su tercer título con Subbasa Honora, como estrella secundaria Nankatsu, representante de Hokkaido y demostrando gran trabajo en el equipo, el liderazgo, Masayama, desde Sataima, un equipo compuesto por su mayoría por veteranos, que jugaron junto a Yuga en el Meiwa, secundaria Meiwa. En representación del Tokio, sin conceder un gol, pese a no contar con Yuga, su estrella, el Toho Academy. Vamos a un partido, llegar al encuentro, que decidirá el equipo, qué equipo es el mejor de Japón. Las semifinales promete ser una lucha sin cuartel. Campeonato nacional de secundaria, primer partido de semifinales, el Toho Academy, contra Meiwa y Gashi. Qué partido, los equipos intercambian golpes, pero el Meiwa y Gashi logra marcar el primer gol del encuentro en la segunda parte. El Meiwa y Iwashi ha aprovechado un balón suelto en la frota del área del Toho y ha marcado con un tiro deslizante. Ese es el primer gol que le mete el Wasikunzu en la defensa del Toho en todo el campeonato. Esta pequeña ventaja podría clasificar a Meiwa. Y ahora va a ser cuando van a luchar el entrenador y Mark Lender y va a jugar. En el otro equipo, Saiwa, sin finales, la prueba en el conjunto, una mala forma hoy. Puede que sea jugar contra sus compañeros del Meiwa, pero lo cierto es que ninguna de sus jugadas sorprende al rival. Qué desgracia para el Toho Academy. Lograron llegar a la final los dos últimos años, pero parece que hasta aquí llega a su racha. No, ahora es cuando se rebelan contra el entrenador. Qué pena tener el capitán en el banquillo. Si al menos tuviéramos ahí agua. Quita ahí, Yuga. No vas a pisar el campo. Vuelvan aquí yo ahora. Órdenes, órdenes y más órdenes. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso te crees que tiene razón en todo? No me repliques. ¿Por qué? Porque no me dejas ayudar al equipo. ¿Yuga? No perdáis, chicos. Solo os hace falta un gol. Sé que podéis hacerlo. Soy el último partido que tenéis que ganar sin mí. Hacedlo por mí. No me voy a perder la final. Ni hablar. Muy bien, chicos. Ya habéis oído al capitán. Necesitamos remontar un gol. Está hecho. Esto es. Si perdéis el balón, recuperadlo. De eso ya va el fútbol. Sí, podemos hacerlo aunque el capitán no esté. Podemos ganar. Bien. Chicos, sois los mejores. Madre mía. Es el partido final. El resultado es 2-1. El Tom Academy le ha dado la vuelta al partido en los últimos instantes. La jugada... A mí me falta más cinemática. Que no sea solo fútbol. Me falta más momento épico en el que remonta. Momento épico en el que... No sé. Me faltan cosas, ¿eh? Nadie podría creer que cuando el balón superara algo y entró. Con esa victoria al tojo. Pasa a su tercera final consecutiva. Su tercer intento por hacerse con el campeonato. Me faltan esos momentos. Te lo puedes creer. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, capitán. Yuga, buen trabajo. Lo habéis hecho muy bien, chicos. Justo antes de la inicia de la competición, Yuga abandonó sus obligaciones como capitán y se fue a entrenar por su cuenta. Sin embargo, sus compañeros nunca han perdido la fe en su querido líder. Ah, tío. Estaba convencido de que podríamos ganar con Yuga afuera. No. La fuerza de Yuga va más allá del mismo. Aunque estuviera en el banquillo, sus ánimos lo cambian todos. De no haber estado aquí, puede que hubiéramos ganado. Al final, el tojo es el equipo de Yuga. Takeshi, gana la final por nosotros, ¿vale? Buena suerte. Para mí sigue siendo mi compañero del Meiwa. Gracias. Mañana defiende tu portería de todos los ataques, porque quiero ser el único que ha conseguido marcarte un gol. Eso está hecho. Este es el Meiwa Higashi. Un equipo con jugadores entrenados por Kira desde pequeño. Su entrenador, el borracho, entre comillas, ha llegado hasta ahí sin Yuga. Ha sabido compensar su ausencia. Por ello, los jugadores le han dado todo y ha ido mejorando su juego en equipo cada partido. Si Yuga hubiese jugado desde el principio, le habría dejado cargar el peso del equipo. Pero no estaba. Y al no estar, el equipo comenzó a entender que tenía que ingeniarse sin él. Ahora todos y cada uno de los jugadores suponen un reto para el rival. Y si a todo eso le sumamos a Yuga... Va a ser una putada la final, eh? Con el hombro chungo. El rival de hoy es en secundaria Furano. Un equipo que ha convertido su trabajo en equipo en un arma ofensiva y defensiva. Su líder y capitán de Masowa es un jugador con calidad para dominar el centro del campo. En definitiva, anularlo, controlar el medio del campo y el resto se lo han comido. Pinta bien. Nuestra penetración es igual de fuerte, pero tendremos que ser tan duros como rival. ¿Entendido? Vale. ¿Cómo está Shubasa? ¿Cómo va la recuperación? Bien. La pierna y el hombro están como nuevos. Y aunque no los tuviera, no me lo perdería a los dos próximos partidos por nada del mundo. Bueno, si estás listo para jugar, el tercer equipo va a tener que estar a tu altura. Hoy hace calor, pero no podemos dejar que esto... El rival de hoy es probablemente el mejor equipo al que vamos a enfrentar en el torno del campeonato. No os guardéis nada para mañana. Dejadlo todo en el campo. Sí. Aunque esté lesionado, la mayor amenaza del campo es Shubasa. Pero eso significa que si logramos anularlo, podemos ganar el partido. Quiero que no te despegues de él, Matsuyama. Puedes contar conmigo, entrenador. Muy bien. Tomás una bebida energética antes del partido y es marcha. ¿Fugisawa? ¿Qué pasa, Fugisawa? ¿Qué llevas ahí? Es bueno, preparando una cinta para todo el equipo. Me acuerdo de esto también. Supongo que los demás equipos no tienen, pero... Déjame verlas. Madre mía, las has hecho para todo el equipo. Es un montón de trabajo. Fugisawa. ¿No se va a Estados Unidos en el próximo semestre? Ya veo. Muy bien, Lluido. Ha trabajado mucho para hacérnosla, así que vamos a ponérnosla. Volvemos a darle un toque especial a nuestra equipación. Sí, estupendo. Vaya, con esto me siento como si pudiera correr una maratón. Sí, son muy llamatías, pero mola. Matsuyama, en realidad cada cinta tiene un número de cada jugador. Vaya, es la caña. Gracias, Yoshiko. Vale lo de que te guste. Estos dos estaban enamorados. Y luego el otro iba a buscarlo al tren o algo así. No recuerdo, antes de irse y toda la historia. No recuerdo exactamente, pero sí sé que había ahí un... Lluido amoroso. Bien, amigos, la segunda semifinal está a punto de empezar. El secundario Furano de Hokkaido contra el secundario Nankatsu de Shizouka. Los capitanes de ambos equipos se enfrentan en el centro del campo, ambos con el número 10 a la espalda. Está claro que el control del centro del campo va a ser clave en este partido. A ver qué equipo se enfrenta al Tojo en la final de mañana. ¿Por qué está tan nublado, tío? No se puede ver siquiera. Los jugadores ya piensan el terreno del juego en medio de una sonora ovación. No sé por qué se veía tan nublado, tío. ¿Por qué se ve tan nublado eso? Parece que los jugadores del segundo Furano llevan cintas deportivas. Es un espectáculo ver el unido que están para ocupar una plaza en la final y dejar fuera al Nankatsu. Bueno, pues vais a tener que sudar, ¿no? O nosotros. Ahí está la charla. Subbasa, hemos trabajado duro para superarte a ti y al Nankatsu. Ya lo verás. No voy a perder el Matsuyama. Solo quedan dos partidos. No pienso ceder. No puedo perder y menos en Japón. Los favoritos para llevar a la final son Nankatsu y el Tojo. Al final nos cuesta hacer goles. Somos buenos defendidos y trabajando en equipo. Así que si marcamos unos cuantos goles, podríamos ganar el campeonato. Ha sido un prodijo como Subbasa. Eso está claro. El trabajo duro puede igualar al talento y superarlo. Voy a demostrar al mundo lo fuerte que me he convertido tras tanto entrenar. Gana Matsuyama, por favor. Por favor, no te lesiones, Subbasa. ¿Torial de paredes? No, tío. Si ya estoy hecho un proazo. ¿Cómo voy a...? Vamos al lío. Empezamos el partido contra el Furano. Portero ama el fútbol y juega en el secundario Nankatsu. Superta su valor para encarar cualquier tiro. A pesar del partido anterior hacerlo como el culo, la verdad. Porque parece que no paraba ni el huevo. Vamos, un chute o un gol. Vamos a ver qué nos encontramos en este partido. Espero que no se hagan muy jodidos. Lo ideal es que no la coja. No, empezamos mal. Empezamos mal. Páralo, ¿no? Vamos a ver. Va, es que llego reventado, ¿eh? Va, es que Oda... Oda es bueno, ¿eh? Vamos al equipo. Vamos al equipo. Vamos, bro. Joder. Va a ser un partido de defensa de huevos, ¿eh? No carga el tiro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con el cansancio. Hay que tener cuidado con el cansancio. ¡Pero sí he pasado, bro! Ha sido un partido jodido. No puede chutar, ¿eh? Vale, muy buena, tío. Tagasugi es bueno, ¿eh? Es un mostrenco. Nada, que va. No tiene... No tiene... No hay carga, ¿eh? El problema es el medio del campo. ¡Panto kick! ¿Dónde vas a ir? Hay que tener cuidado. Ahí está. Vamos. Revienta. ¡Uf! Hostia, pues como para, ¿no? Lo viento otra vez. Hay que chutar, ¿eh? Como un cosaco, ¿eh? Hay que chutar, chutar, chutar hasta reventar el portero. Pero este portero no se cansa, ¿eh? Tenemos que hacer algo con... Tenemos que hacer algo con su base, imagino, ¿no? Me imagino que... Oh, vale. What? What? ¿Qué cojones? Vamos, pasa. Pásala, bro. Ahora sí, el gol, ¿eh? Ahora sí, el gol, tío. Me marca. ¡Uf! Hay que tener cuidado, ¿eh? Pero, tío, ¿por qué llega reventado arriba si yo no le he hecho que corra? ¡Vámonos! Pero es que no entra ni una, tío. ¡Uf! ¡Oh! ¿What? También vale. También vale. También vale, gente. No todo va a ser... No todo va a ser goles pro ASOS. Así que vamos a defender a Hierro. ¿Se acaba la primera parte? Eh, ¿qué pasa? El tiro me ha dado... ¿El tiro me ha dado en el hombro? ¿Qué tiro? Ha pasado algo raro, ¿no? Matsuyama... ¿Estás bien, Subasa? Gracias, Matsuyama. No las des. Si voy a acabar contigo, quiero que sea... ...con todas las de la ley. Ha sido un poco raro, ¿no? Ha sido muy raro eso que ha pasado, en plan... Hay entros... ¡Ay, mierda! Hay entros que no están como muy... Hay entros que no están como muy preparadas. Vamos a ver si puedo ahora. Ahora sí. Tiene que marcar Oliver, ¿no? Ah, pues no, no entra. ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Ahora sí ha hecho el tiro con efecto. Y me ha cambiado un deforme muy hábil. Tenemos que seguir, ¿eh? Tenemos que seguir... ...defendiendo. Vamos. Juega arriba. ¡No! ¡Regatea, bro! ¡Regatea! ¡No, no dejes chutar, tío! ¡No dejes chutar, hombre! Me marca, ¿no? ¡Ah, pues mira, no! Vamos a despegar. ¡Arriba! ¡Es arriba! ¡Vale! Perfecto. Descanso, ¿no? De la primera parte. Y llega el descanso. Nankasu se adelanta en el marcador. Y está mucho más cerca de la final. ¿Cuánto? Van 2-0, creo, ¿no? Hemos marcado 2, ¿no? Bueno, chicos. Buen trabajo. Ahí seguir. No te decepcionaremos, entrenador. ¿Puedes continuar su asa? Sí, estoy bien. No puedo perder, y menos en Japón. Tengo que estar a la altura de la confianza que me han brindado. Decidiré el partido en la segunda parte con mi nuevo tiro con efecto. A mí no me engaña, Tsubasa. Están intentando ocultar dos lesiones. Por eso significa que el resto del equipo va a tener que marcar la diferencia. Vale, tendré que hacer un tiro con efecto. Muy bien, chicos. Sigamos concentrando en la segunda parte. Si perdemos hoy, se acabó. No reservéis fuerzas y a por Furano. Lo digo hasta el final. ¿Cuándo nos hemos echado atrás? Y se nos ha pasado por la cabeza. Nunca he dado a nosotros. ¿Vamos a ser el primer equipo con tres campeonatos nacionales? Sí. Se dice que Nangasu es un equipo que juega por y para Tsubasa. Pero nada más lejos de la realidad. La lesión de Tsubasa lo han mermado, pero el equipo está trabajando muy duro y muy unido. Además, el capitán intenta mantener la moral del equipo mientras soporta el dolor y siguen jugando. Tengo claro que Nangasu es el mejor equipo de Japón. Aunque fuerais campeones los dos últimos años, nunca he sentido tan orgullosos de vosotros como ahora. Mi lugar es estar en el banquillo. Venga, chicos. Un último esfuerzo. Es todo lo que necesitamos. Lo que no recuerdo era en qué partido le pegaban un pelotazo y él regulaba para atrás. Y lo tenían que parar toda la defensa. Luchad como si fuera la vida en ello, que el calor no sea un impedimento. No sé si vosotros recordáis que chuta a alguien, le pega en la barriga y la gente lo para y lo echan a todos para atrás. No sé si era contra Madlender en la final, no recuerdo. Centrados solo en el partido, tenemos que ir a por todas en la segunda parte. Sí. Sé que podéis hacerlo. La gente habla demasiado, dice que no podemos aguantar el calor, que pincharemos en la primera parte. O que no somos rivales del Nangasu. Pero pensad esto, la temperatura se ha mantenido así siempre y habéis ganado. Habéis llegado de aquí en condiciones poco favorables. Maxuyama es nuestro único jugador del zagado, pero todos participáis en cara a victoria. Sois el furano, ningún equipo entera más que vosotros. Solo quiero que tengáis la oportunidad de ganar. Maxuyama, cuento contigo para que seas el arma del equipo y lo guíes a la victoria. Maxuyama tendrá que hacer algún tiro y ganaros algo, ¿eh? Por muy mal que esté siempre, tu esfuerzo al máximo se pasa. Lo único que puedo hacer es rezar. Si un furano pierde, mire a Estados Unidos directamente. Pero dejando a sus lados, quiero que gane igualmente. Maxuyama y los demás han trabajado muy duro, ojalá pudiera echarles una mano. ¿Qué tipo de mano? ¿Eh? Bien, hoy estamos presentando un partido trepidante. Los dos capitanes están dando un gran espectáculo. ¿Qué nos depara la segunda parte? Si todo tu equipo trabaja juntos en atacar, nosotros haremos lo mismo. Todos atacamos y defendemos. Vamos a demostrar lo que vale en Nankatsu. Nosotros tampoco nos vamos a rendirse. Pelear, el furano se mantiene unido. En ataque y en defensa. Vamos a luchar todos juntos, cada uno de nosotros, ¿verdad chicos? No vamos a perder, Tsubasa. No voy a perder contra ti, Matsuyama. Vale, vamos a por la segunda parte. La posición es 50 y 50, pero nos vale igualmente. Ahora sí. Ahora viene una cinemática de esas, ¿no? Sí, sí, lo he dejado ahí un poquito reventado. ¡Ay, qué mierda! Por ahí. Pero he pasado la pelota, tío. No entiendo por qué se me queda ahí como parado. Buenísima y ahora sí. ¿Otra vez? Para. Dentro, ¿no? Que va, tío. A ver cómo defienden, tío, los cabrones. Vaya partidazo, tío, ¿eh? Bueno, aparte de lo que pase, el partido está siendo brutal, ¿eh? No puedes chutar Oda, ¿eh? No. Vale. Qué buena. Fuera juego. Uf. Menos mal, ¿eh? Menos mal que estaba un fuera juego. No, tío. ¿Por qué? No, tío, me hace el tiro especial. Es gol. Es gol. Ah, pues mira, no. Pensaba que iba a entrar sí o sí. En plan... En plan... Vamos. Tiro con efecto desde tan atrás. A ver si hace algo. ¿Otra vez, tío? Ah, no, vale. Está en el pecho. Joder, compadre. Vaya tela, tío. Hay que seguir haciendo la presión en el centro, ¿eh? Vale, zona V. Buenísima. Despejo ya como sea. Buah, tío, es que Tsubasa está reventado ya. Ahora sí hace algo especial, ¿no? Ha llegado el momento en que conozcáis el poder del Gélido Norte. ¡Buah! Y entra sin hacer nada, tío. Ya va, amigos. El demordedor y poderoso tiro del águila de Matsubasa. Un disparo así solo se consigue fortaleciendo las piernas. La tierra nevada e irregular del campo local del Furano. Sí, lo hemos conseguido, chico. Capitán. Vale, tenemos que... No tenemos que bajar el listón, ¿eh, compadre? Que nos vamos para casa. Ningún portero normal podría parar algo así. El tiro del capitán es imparable. Es igual de potente que tu tiro con efecto, Tsubasa. Imagino que habrás tenido que entrenar mucho para prevencionar ese tiro a Matsuyama. Vale, ahora tendré que hacer yo el tiro con efecto, ¿no? Ahora. ¡Grande! ¡Grande! ¡Grandioso! Vamos a jugar tranquilos. Vamos a ir con diferencia. Con ventajita. Que si no, luego la pasamos putas. Capitán. No nos queda mucho tiempo. Parece que no vamos a poder con el Nankatsu. Esto es culpa mía. Soy el delantero de referencia. Si hubiera marcado, podríamos haberlo conseguido. Oda, vas a ir al instituto en... Asaichagua, ¿no? ¿Eh? Yamamuro. Todo un instituto agrícola, ¿verdad? Lo que siempre le han gustado las máquinas. Seguro que estudia ingeniería. Me acuerdo de esto, ¿eh? De la charla en plan motivadora. Condiré a trabajar a la granja familiar en cuanto acabe el instituto. Capitán. Yo meditando esto antes de que empezara el torneo. Hemos jugado juntos al fútbol desde que estábamos en primaria. Pero cuando se acabe el verano y el torneo, todo va a ser distinto. Si perdemos, este va a ser nuestro último partido que juguemos juntos. Esto es lo único que me ronda la mente ahora mismo. Que disfrutemos, le va a decir. Por eso... Por eso quiero que le demos todo. El trabajo en equipo es lo que nos ha traído hasta aquí. Capitán. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, tío. De esta fucking charla, bro. ¿Qué te está pasando, bro? Maxuyama. Dentro. Vale, no. Voy a tirar ya. Vámonos. Voy a tirar la zona V. Ahí lo llevas. Pero ¿por qué me bloquea todo? Ni nota, tío. ¡No! 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 Hostia, qué mal. ¡Ja, ja, ja! Abre arriba, ¿no? No, tío. Te estoy abriendo la pelota arriba, bro. Oda tiene que hacer ahora algo, ¿eh? Creo Y seguro Vale Buf Joder, está siendo Un partido bastante Jodidillo, ¿eh, bro? Vámonos, subasa, bro Hazar con Oliver Ahora sí, perfecto Me encanta Este es el jugador, tío Porque destruye lo más grande Este es el destructor Lo que no hemos hecho todavía Buenísimo, tío Lo que no hemos hecho todavía Es lo de Bloquear Que seguro que es un trofeo también Vámonos Otra vez bloquea, tío Está bloqueando constantemente Pártela Que va, tío Que va Bueno, hay que defender y ya está, tío No es tan importante marcar Como defender ahora mismo Que buena Revienta ahí Joder, tío Lo para todo, loco Lo para todo, tío No me jodas, ¿eh? Ahora es cuando Se acabó Y llega el piteo final Final del partido, amigos Enlancasú pasa la final Está un paso más cerca De alcanzar su tercer Campeonato consecutivo 3-1 Menos mal Que la cosa se pone fea Si no Vamos a ver lo siguiente Y cuando empecemos El siguiente partido Paramos, como siempre Jugador número 10 Portero del tomo Tengo ganas de ver Tengo ganas de ver La cinemática De las paradas De este Lo hemos conseguido ¿Qué te pasa? Bueno, has ganado Y supongo que te mereces Un descanso A su llama Aunque bueno Tú eres Te has hecho de otra pata ¿Sabes? Tus tiros son bestiales Y eso que te ha llevado Más fatada Que el propio balón Matsuyama Debería sentirte orgulloso Hazme un favor Y gana la final ¿De acuerdo? Muy bien Levantados, chicos Y ahora es cuando se levantaban Y saludaban al público Y tal Tenemos que saludar A nuestra afición Me acuerdo, tío Ponés en fila Me acuerdo Me acuerdo Se me pone los pelos de punta Gracias a todos Por vuestro apoyo Me acuerdo Perfectamente, joder Gran partido Furano Ganéis o perdáis Vuestro juego En equipo Es el mejor de Japón Pese a la dolorosa Derrota a los jugadores Del Furano Me agradecen El apoyo De la afición Estos guerreros De tierra helada Han dado mucha Mucha guerra Maxu, ya me has perdido Pero no tienes De que avergonzarte Y con este partido Termina nuestro fútbol Yoshiko Yoshiko ya no está Ya se ha pirado A Estados Unidos Creo Siento en haber conseguido Encima de que nos hiciste la cinta Para subirnos a la moral Espera ¿Qué es esto? Justo en el nombre de la cinta Hay una letra pequeña Casi imperceptible Que ya lo he escrito Con hilo blanco Sobre la tela blanca ¿Qué pasa capitán? ¿Capitán? No se va a ver La escena del metro ¿No? Entendad ¿Dónde está el lío? Su madre venía a recogerla Ya se han ido ¿Qué? Parece que se iban A Estados Unidos A vivir con su padre Le debéis mucho Chicos Quería que os Quería que os despedida Ahí de ella Tras el partido Pero imagino Que tendríais prisa ¿Qué? A su llama No creo Que vayan a poner Lo del metro ¿No? Su coche No puede andar muy lejos ¿Será ese? Bueno ¿El tren o el coche? No me acuerdo Que se ponía en la ventana ¿No? Maldita sea Me había conseguido Un mensaje oculto En la cinta Te quiero Dios Chico Hay cosas que a mí Me faltan Que son importantes Matsuyama Tenía que acabar así No voy a poder Decírtelo nunca Ahora sí aparecía ¿No? Fujisawa ¿Eh? He llegado a tiempo ¿Cómo he llegado hasta aquí? Un hombre de la de su asociación de fútbol Me llevó en su coche He venido lo más rápido que he podido Matsuyama Oye Te sangra la pierna ¿Qué? Quédate quieto No para Me voy a manchar el pañuelo Calla Está sangrando mucho Supongo Que esta es la última vez Que vas a cuidar de mí Eso te vas a por ir al límite Siempre andas haciéndote daño Bueno No te pongas así Prefiero pensar que me esfuerzo mucho Bueno Bueno listo Con eso deberías de dejar de sangrar Gracias Fushiyawa ¿Pasa algo? En fin Has aparecido así De repente Y vamos Ya sabes por qué estoy aquí Te he seguido En cuanto he visto Que te ibas en taxi He intentado llamarte Te has ido sin decir nada Este racón Ya ha sido intentado alcanzarte No llores Escucha No llores ¿Cómo vas a secarte a la lágrima Si tengo tu pañuelo en la rodilla? ¿Qué? Y tengo que ver Cómo te vas Prefiero recordarte sonriendo Lo intentaré Voy a guardar esta cinta Para recordarte Lo voy a tener A buen recaudo Te debo mucho Cómo me alegra Abrir eso ¿Dónde se ha metido el capitán? Eso hace tarde ¿Había que ha ido tras ella Hasta el aeropuerto En taxi? Venga ¿Y de dónde iba a sacar la pasta? Un momento No reconozco este número ¿Hola? ¿Entrenador? ¿Aksu yama? Perdón, entrenador Estoy en el aeropuerto Así que ha seguido a Yoshiko Hasta el aeropuerto Voy a pedirle a alguien De la asociación de fútbol Que me lleve Quizá lo dé sin mí Muy bien, lo haré Entonces, el capitán ha ido al aeropuerto Bueno, está claro que se le da Se le da bien Entender los sentimientos de la gente Bueno, todos sabemos Lo que Fuyasa Sentía por el capitán Pero ¿Qué creéis que siente él por ella? Habrá que sonsacárselo Cuando vuelva No lo tortureis demasiado Has seguido forzando A pesar de lo que te dije No me culpes Si mañana tienes que quedarte En el banquillo Si no lo hubiera hecho Habríamos perdido Tiene que ganar Tiene que estar en la final De mañana Madre mía ¿Qué voy a hacer contigo? Es una parte fundamental De mi visita, doctor Tanto por tratarme Como por el mensaje De la venda Vencedor incansable ¿Se describiste eso, doctor? Sí, bueno, así es Doctor ¿Podrías escribirme Vencedor incansable? Justo aquí ¿Vencedor incansable? Sí Tengo que ganar el partido de hoy Cueste lo que cueste Pienso ganar Y luego me enfrentaré A Yuga En la final Pero si Yuga Ha estado en el banquillo Todos los partidos Sí, pero es imposible Que no juegue mañana Corigo Yuga Es mi mayor rival De todo Japón Este va a ser Mi último partido Contra él aquí en Japón Doctor Dime Puede que piense Que es una locura Pero nada ni nadie Va a impedirme jugar La final de mañana Pues supongo que mañana Tendré que llevar El botiquín al completo Pero ahora Debes quedarte en el hospital Muy bien Vale y como esperábamos Al final Se disputa entre Nankatsu y el Toho La lucha final Entre Tsubasa Y Kojiro Va a ser Apoteosika Aunque quien me preocupa Es Yuga Estará mañana en el campo Y si juega A qué nivel Lo hará comparado Con Tsubasa ¿Supondrá un reto Para él o no? La verdad es que Yuga no ha estado A la altura De las expectativas Estos dos últimos años En primaria Era un tigre feroz Con un espíritu Que va a darme Deventar a Tsubasa Misaki Masawashi Pero Tras pasar secundaria Ha perdido parte De su ambición Y eso se ve reflejado En su juego Por el bien del fútbol Japonés Espero poder Ver el resurgir Del tigre feroz De Japón Tsubasa Se marcha ahora sí Sin él aquí El único jugador Que puede mantener El nivel de fútbol Japones eres tú Yuga Una carta para mí Esta es Yuga Pero si es de Entenador del Toho Escribo porque Quiero pedirte un favor Ah no Este es el borracho El entrenador Perdona que oye Yuga Permíteme guisarte Al campo con su compañero En la final Yo le invité a venir Al Okinawa Para que reviva Su espíritu guerrero Entiendo perfectamente Lo irresponsable Que fue abandonar Sus funciones Como capitán Sin consultarlo Ante un momento Tan crucial Sin embargo Su corazón Estaba donde debía estar Lo único que quería Era prepararse mejor Y con ello ayudar También a su equipo Por favor Entiende que su error Es una muestra Y la pasión Que siente por este deporte Perdónalo Creo que se lo ha ganado Ahora es cuando Todo el equipo Se acerca Y se pone de rodillas En plan Entrenador Podemos hablar ¿Qué pasa? Le he hablado Con todos los jugadores Del equipo Y estamos todos De acuerdo Lo que voy a decir Es el nombre De todos Por favor Deja que Yuga Juegue mañana Si no dejas Que juegue con nosotros Vamos a poquito A ver el partido Capitán ¿Yuga? ¿Yuga? Entrenador Me conoces Y sabe que odio suplicar Pero Lo hago por el equipo Capitán No tiene por qué No tiene por qué Hacer esto Por favor Si no juego A la final De mañana Ni mi vida Ni mi futuro Tendrá sentido No era consciente Te lo suplicamos Tiene razón Tiene razón No podemos engañarlo Y dejar que Yuga Destaque sin más Voy con todo Yuga Nadie va a poder Conmigo Si, si Ahora es cuando Hacía el tiro Del tigre El tiro del tigre Va a hacer que Subasa Muerda al polvo Yo creo que No regateaba Siquiera Directamente Hacía el tiro Del tigre ¿No? ¿Qué? ¿Pero qué? Tío, pues esperaba Que se viera Ahora, tío Esperaba Que se viera En este vídeo Ya Oh Insaciable Yuga El portero inmortal Y el socio de Yuga Eh Vamos a dejarlo por aquí No sé si el próximo ya La final del campeonato Nacional Es el último vídeo Será el último vídeo O si ya nos vamos a Cuando él se va a Brasil O cuando se hace la selección Completa de Japón No lo sé Pero bueno Si eso Lo vemos en el próximo vídeo Espero que os esté gustando La serie A mí la verdad Que me está flipando Y me está recordando Muchísimas cosas De cuando era Chiquinino Y bueno Lo dicho Espero que os esté gustando Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Cómo Me 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 Se Cómo Me 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 Gracias por ver el video.